Bueno, una manera, una manera de José Ángel Trelles, dedicada al padre. Que tienen al padre vivo, que lo tengan presente, los que no lo tienen, que lo recuerden con el mismo cariño como que yo lo recuerdo. Y esta es una canción que me remite mucho al recuerdo de mi padre, yo como al recuerdo de muchos padres, de los que en día están. Él pintaba paredes que otros no sirvían, él pintaba la cuna en que yo dormía. Y cantaba bajito, acariciando. Pasecitos, pilones, ya no nos contaban José. Canta bajito, acariciando. Canta bajito, acariciando. Y él enseñaba a vivir con valentía, miraba a la vida desde su ondía. Él hablaba el idioma de la ternura con muy pocas dudas y mil dulzuras y quería las cosas que yo quería. Mis amigos, mi canto, mi rebeldía de él. Quería mi canto, mi rebeldía de él. Quería mi canto, mi rebeldía de él. Él se fue una mañana donde hoy mis ojos pobres, rodeados de parientes y algunas tropas pobres. Mi abrazó, queda suyo, quedó suelito. Mi viejo, es el amigo que hoy necesito. Mi viejo, es el amigo que hoy necesito. Mi viejo, es el amigo que hoy necesito. Gracias. 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 Gracias.